Oye, Merlina Alexandra, a pura candela You know production, electronic music Directamente desde Grecia, para mi la tropical Cuba Yo me pongo celosa cuando te veo a pasar Acariciando a otra, me da ganas de matar Yo me pongo celosa cuando te veo a pasar Acariciando a otra, me da ganas de matar Cuando te veo pasar con otra, yo me pongo re que te loca Tú no te imaginas cuando eso pa' mi me provoca Cuando la besas a ella, me pongo a soltar candela Deja de hacerte el chulo, que me pongo como fiera Yo me pongo celosa cuando te veo pasar Acariciando a otra, me da ganas de matar Yo me pongo celosa cuando te veo a pasar Acariciando a otra, me da ganas de matar No me puedo controlar, me pongo loca, me pongo muy mal Cuando te veo pasar, de mano junto a ella, yo la quiero matar Se me siente la candela y nadie, nadie me puede parar Ese es lo que me drena y a mí me pone mal porque esto sí que es candela Y nunca se va a pagar Ahora déjalo, que goceo hoy Que mañana la que va a gozar soy yo Ahora déjalo, que goceo hoy Que mañana la que va a gozar soy yo This is the rhythmic A todas las maminas sexy, que están de la disco Con las manos para arriba Que aquí les va, ya en el style latino Pa' que lo bailen lento, pa' que lo bailen fino Me gusta cómo mueve su cinturina P haunting pa' atrás P haunting pa' atrás Me gusta cómo mueve con su faldina P arena y p solchen P dunk pa' atrás Punting pa' atrás Le dame me la pista apura Se sigue moviendo la cintura Esta noche te traversuras Te da los manos en su entusura Y lado a lado, pa'l otro lado, y lado a lado, me caen en el puto a frío Me gusta, tú mueve, mueve, cómo se mueve, cómo se mueve Me gusta, tú mueve, mueve, alquírala, qué rica está Voy a comer de nuevo y mirarla, tengo algo tocado Que rica tú estás Que rica tú estás Que rica tú estás Que rica tú estás Como dice usted, la vaina va a caer Eh, sexy lady, vamos pa' arriba a la chica sexy, pa' arriba Eh, sexy lady, y ahora suavecito para abajo Eh, 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 eh Eh, morena, que rica tú estás Te veo en la fiesta pa'lante y pa' atrás Como dice pa'quita que no está pa' na', que tú haces solita pa' mi chapacá Eh, ah, mi chapacá, que en una esquina te voy a arrepiar Eh, ah, relaja mamá, que mi caballito te voy a moncar Dale, mami, que la viste tú Dale, que moviendo la cintura Que esta noche es de travesura Te la pago sin censura De lado a lado, pa'l otro lado De lado a lado, que me escucha pegado Me gusta, tú mueve, mueve Como se mueve, como se mueve Me gusta, tú mueve, mueve Ay, mírala, oh, qué rica está Oh, con este nuevo Dimi ya lo tengo a tomar You already know what it is It's so nice Oye, genio, con esta nos fuimos pa' la discoteca To' andando con Cito Vax Y ya tú sabes, comprando botellas Búscame la nena, let's go Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Con este mambo que le trago a dominante Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Con este mambo que le trago a dominante Llegó el dos buenos buscando a dos buenas Una rubia, también una morena Comenzó la fiesta Dímelo al DJ Suben el volumen y pon el core replay Esto es pa'l mundo, un mambo pegajoso El que se cruce rapidito yo lo exploto Oye, mami, síguemelo meñando Porque yo siento que me estoy enamorando Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Pon este mambo que le trago a dominante Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Pon este mambo que le trago a dominante Tu cintura, con eso quiero jugar Yo soy un tigre, sentío tomando brugal Los VIP ya llegaron, es la hora Oye DJ, rompe la consola Y sube, 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 sube Rompe bocina y sube el volumen Para pegarme y darle lo que pide Esa morena me explota en los fusibles Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Pon este mambo que le trago a dominante Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Estamos chillin' en buen ambiente Pon este mambo que le trago a dominante Esto no para, esto sigue Estamos en la playa con todos los tigres Las mujeres buenas tampoco se me quedan atrás Porque ellas saben que van a gozar Mucha, mucha ruta, loquera y vacilo Cuando ellas menean, caigo en tentación Lo que llamó un palo pañano Simplemente para romper el verano Oye, ya sabes lo que es Oye genio, tenemos otra Cito Rocks, 2 Nights Y como dice Esta fiesta nunca va a acabar Porque el DJ nunca para de sonar Y que más Estamos chillin' en buen ambiente Pon este mambo que le trago a dominante Esta fiesta nunca va a acabar S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S S.M.A.S.M.A.S